Es un gusto para mí estar nuevamente en Shalostok. Este año decidimos que ese peso a peso fuera del gasto corriente. ¿Qué quiere decir? Que se haga un verdadero recorte a gastos infructuosos. Que ahorre cada presidente para que nosotros podamos darles lo doble de lo que ellos ponen. Quiero comentarle que me preguntaban hace un rato de los beneficios del peso a peso. Y bueno, esto quiero comentarles a todos los ciudadanos. Que es un esfuerzo que hace nuestra gobernadora para apoyarnos a los presidentes municipales. Muchas gracias gobernadora por esta distinción a los municipios. Porque gracias a este programa, los recursos que no nos alcanzarían a los municipios se complementan con el apoyo del gobierno del estado. Hoy nos encontramos aquí reunidos para hacer entrega de la sustitución de guaniciones, banquetas y pavimento con aduquín. En la avenida 16 de septiembre, primera etapa, para beneficiar de forma directa a 3.500 habitantes. Bajo la encomienda de la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Esta obra fue realizada con recurso, como comentaba, peso a peso, con un monto de inversión de 2.956.631 pesos. Y me da mucho gusto que aquí sí haya esa voluntad, porque hay que hacer un ahorro de su gasto corriente. Y eso es muy importante. Seguiré invirtiendo con todo el alma, con todo mi corazón, para bien de todos los tlaxcaltecas. Muchas gracias.